Nos va a dar la bienvenida. Es el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales, Javier Escartín. La vicepresidenta, Cristina Sola, junto con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, Diego Gastón. Os dan la bienvenida. Muy buenas. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sí, es un placer reencontrarnos cada año siempre en una cita, en un encuentro, en un espacio que es de celebración y que también pone y visibiliza la ingente labor, la callada de labor muchas veces de las gentes del trabajo social. No solo los profesionales, sino también los equipos, las instituciones, los responsables políticos y los gestores de todos los programas y proyectos donde estamos. Por supuesto, agradecer la presencia del Gobierno de Aragón, de la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, de Noelia Garbó, directora del IAS, en nombre un poco de un instituto también que es clave para nosotros, del Ayuntamiento de Zaragoza a través de Nacho Celaya, que es el coordinador del Área de Derechos Sociales, Universidad de Zaragoza, con el becerrector que ahora nos va a hablar en este marco precioso, comarcas, ayuntamientos, responsables de entidades sociales, diputadas de las Cortes, del PSOE, de Podemos, también de Ciudadanos. Y, por supuesto, a todos los colegiados, colegiadas, voluntarios y gentes que estáis metidas en este mundo tan intenso como es el trabajo social y la acción social. Nos reconocemos, nos ponemos en valor, queremos celebrarlos. Estamos en una tesitura en esta España y en este Aragón nuestro muy compleja, cada vez con necesidades más acuciantes, más calidoscópicas, por decirlo de alguna manera. Y creemos que necesitamos un trabajo social de más acción, de mucho más compromiso y también que tenga mucho más arrope y apoyo. Bueno, sin más, dar la bienvenida. Es un acto de agradecimiento y de reconocimiento también, pero es un acto positivo cuando en el día a día, cada una y cada una en los ámbitos en los que estamos, pues nos encontramos con otras realidades. Bueno, pues este día paramos y celebramos el trabajo social y defendemos la dignidad, defendemos los derechos sociales, defendemos la profesión y defendemos, parafraseando a Mario Benedetti, defendemos la alegría, ¿no? Entonces, vamos a defender la alegría y vamos a reconocer la labor que tantas trabajadoras sociales y tantos trabajadores sociales están haciendo en el día a día. Bueno, yo vivo en representación de la Facultad de Ciencias Sociales y el Trabajo y lo primero es cusar a la decana que no ha podido venir. Y lo he visto como una oportunidad, el poder estar aquí, yo también he estudiado trabajo social, he estudiado trabajo social en la reconocida Escuela Universitaria de Estudios Sociales, no, de Trabajo Social San Vicente de Paul, que estoy viendo algunas profesoras que me dieron clase ahí. Y este acto lo vi el año pasado en el Congreso y me encantó, porque fue un encuentro de un homenaje a las personas que se jubilan, que es la generación que nos ha formado a nosotros, junto con las generaciones que hemos formado ahora en la Facultad. Y este encuentro, junto con compañeros de la Facultad, compañeros de varias promociones que también hemos formado o que se han formado a la vez con nosotros, me encanta este encuentro de estar todos juntos celebrando aquí y junto con los premios del buen trabajo social que se está haciendo en Aragón. Muchas gracias. Aplausos Aplausos